La selección de Honduras comienza en casa, su camino en la cuarta edición de la CONCACAF Nations League. El viernes 6 de septiembre, la H debuta recibiendo a Trinidad y Tobago en duelo por el Grupo B y el Estadio Nacional Chelato Ucles será el escenario. Los boletos ya están a la venta en los puntos Tengo a nivel nacional y en la aplicación móvil Go de Tengo. Aproveche el paquete promocional y obtén también tu boleto para el partido ante la selección de Jamaica el martes 10. Aficionado Catracho, la H necesita de nuestro apoyo, todos convocados al Nacional Chelato Ucles. Nos volveremos a unir por la misma pasión como una misma nación. Honduras vs Trinidad y Tobago con CONCACAF Nations League, viernes 6 de septiembre, 8 de la noche. Te invitan la Federación de Fútbol de Honduras y Deportes Televisentro, la casa de la selección nacional.